Hoy es 22 de junio del año 2020 y estoy en la panadería milanesa. Para mostrarles lo que hay aquí en la pared y en la entrada de la panadería. Esta bicicleta es la que usaban cuando comenzó la panadería y iban a repartir a las diferentes colones y barrios. Dos personas que la usaron fueron Luis Campañola y Rafael Arginal. La milanesa fue fundada en el año 1959. Aquí hay una foto de 1976, donde está don Francisco Campañola con su esposa. 1976. Y aquí tenemos una foto de don Francisco Campañola, cuando era jovencito. Con los reflejos de la luz solar, es posible que no se vea perfectamente. Aquí tenemos fotografías de Milán. Por eso se llama la milanesa. Sin faltar el Atlético de Milán.